El incendio inició en un negocio de dos plantas ubicado de los semáforos de Ciudad Jardín, tres cuadras al norte, una cuadra abajo, donde la posibilidad que afectara a edificios colindantes era latente. Dentro del local se vende calzado nuevo y artículos del hogar. Los propietarios fueron informados de la emergencia y varias unidades contra incendios acudieron al sitio. Mire, hacía dos días, a mí me había exhortado que le dijera al dueño que dos días seguidos dejaron encendidas las luces. En la parte nuestra no, porque acostumbramos a dejar los breques abajo. Entonces, y a mí se me había pasado por alto decirle al señor, pues, no sé, pues, en realidad, cuando él, el dueño fue que nos avisó, y él nunca vino temprano, y esta vez vino temprano, y él nos avisó que se estaba incendiando. Nos avisó y se miraba por arriba, digamos, la humalera, y él lo que hizo fue cerrar su tramo. Él lo cerró, él se salió y lo enllabó. Estos tres tramos que están pegados son de él, son individuales y son de él. Yo solo uno de ellos es que uno de mis hijos lo alquila para bodega. Empleados aseguraron que las llamas iniciaron en la segunda planta de la bodega. Intentaron sofocar el incendio con extintores, sin embargo, este se propagó rápidamente. El trabajador de ella, cuando estaba el incendio, yo fui el primero, y me resbalé por toda casualidad de las escaleras, tratando de sofocarlo. Hice todo lo posible, pero no sé ni a qué hora comenzó ese incendio. En segundo. ¿Qué por qué lo han provocado? Sinceramente no sé, porque en la hora del sofoque yo solo salí corriendo con un extinguidor. ¿Ya te valoraron los paramédicos? Sí, dice que hubo un golpe, dice. Pero me van a exterminar bien, dice ellos. Me van a valorar cómo estoy realmente. ¿Cómo valorás el apoyo de los demás comerciantes? Dijeron, yo me subo a ayudar. No, aquí todos son unidos ellos, con ellos mismos son unidos. Aquí tuvimos, de todito la tienda tuvimos ayuda, gracias a Dios. Detallaron que dentro de esta bodega almacenaban sillas, mesas, vasos, platos, panas, tazas, escobas, palas, roperos, trasteras y abanicos. La mayoría de estos artículos a base de plástico, los cuales fueron sacados por comerciantes. Sí, sí, porque todos somos comerciantes y tenemos que estar unidos en cualquier momento. Yo estoy cerca, entonces... Dicen que el humo fue el que... No, el humo, saliendo por arriba no se sabe qué fue ni nada. Y al final el mercado oriental es considerado una bomba de tiempo también. Si pasa con uno... Y estamos todos cerca, todos tenemos bodega y entonces es mejor evitar y es más rápido. Si sacamos lo inflamable que es plástico, se va a propagar menos. ¿Se logró sacar bastante? La mayoría, todo lo que está ahí. Fue una solidaridad impresionante y gracias a Dios también al cuerpo de bomberos y a la policía. ¿Tenéis años de dedicarse al comercio? Sí, tengo 36 años hijo de ser comerciante. Ya me imagino que esta es primera vez que vive una situación de bonita. Ah, sí, primera vez, fíjese. Todos los artículos serán resguardados por la Policía Nacional para evitar pillaje. Ya en estos tiempos, conforme a los años, venimos mejorando. Y pues ya se detuvo lo que es el incendio a través del trabajo de los bomberos. Y gracias a Dios no pasó a más. Lo único que fue, fue pérdidas materiales con lo normal. Y los trabajadores, como los bomberos, organizando, sacando las cosas que aún todavía estaban bien, estaban buenas. Nadie sabe, no se sabe todavía, Igor, y no de ahí, sí, de ahí. ¿Esta del medio? No, del primero. ¿De la primera? De la primera. Estos son tres módulos, son de la misma persona, son de los propietarios. El mismo propietario. Es importante que los dueños de negocios realicen un chequeo constante a las líneas eléctricas. Recordemos que el mercado oriental es considerado como una bomba de tiempo y en caso de reportarse un incendio en un local, puede propagarse a otros negocios y las pérdidas serían mayores. La Policía Nacional y los bomberos investigan que pudo haber causado esta emergencia, pero se sospecha que se trate de un cortocircuito. Con cámara de Alderson Morazán y Jorge Olivares, en Crónica TN8, Dalila Álvarez.